Bueno, para quien no sepa de que va a ir el evento, lo explico rápidamente Va a haber una isla central, ¿ok? En la isla central están los monumentos, pues eso, que si el airport, que si el output y todo eso Entonces, ahí, de vez en cuando, saldrán las típicas cajas que tienen un timer de 15 minutos Y cuando termina, pues las puedes abrir Entonces habrá ciertos items super guays Y creo que hay un porcentaje, no sé si seguro o no, de que te den las chapas La manera principal de conseguir puntos es, baja confirmada del Call of Duty de toda la vida Matas a alguien, vas a tu cadáver, pillas la chapa Y tienes que llevarla a un totem enorme, que lo veréis, que está en nuestra isla Tienes que llevarla para canjearla Hasta que no la lleves, no se ha canjeado, o sea, no vale solo con pasar por encima Y luego, pues nada, habrá dos islas aparte, que es donde está nuestra base y la suya Y luego hay otras dos islas, que una es un bioma de nieve y otra es un bioma desértico para farmear Entonces, como va a ser muchísimo y va a ser imposible hablar todos en el mismo canal Imagino que cada uno hará su grupo de gente Pues imagino que mejor os llevéis para estar por el mapa y tal Y yo había pensado que, pues, la gente que más sabe Esta vez como tenemos aquí mucha gente pro que sabe mucho del rush Pues que cosas como, yo que sé, la construcción de la casa, por ejemplo Que me dijo Giri que él quería hacerlo Pues que sean ellos quienes hagan la casa básicamente Porque si me pongo yo a hacer la casa, pues cuando nos hayan que raidear, se cae dos misiles Y el resto, pues, que ayudemos a traer los materiales al principio súper rápido Y luego ya cada uno, pues, en fin, nos vamos organizando ya dentro del juego Ok A guardar, hago, en lo que quiero hacer Este tiene que ir cargado, eh Les digo, todo lo que tengáis que guardar aquí y ya está Lleva una Vale, uno muerto Los dropea, los dropea Vamos, Tarifa, vamos Hay que rematarlo, siempre, ¿verdad? Pilla las chapas, eh, Tarifa Nos tenemos aquí ¡Hombre, Raza! Nos corremos Sí, se metió acá la... A la water Tenemos aquí a mucha gente, eh Estamos en la water, el rubillo, ¿vale? Le pegué una Lo veo, lo veo, aquí uno Aquí a la izquierda uno, aquí a la izquierda uno Le veo Muerto Buenísima Chavales, están arriba la montaña En la tubería, en la tubería otro Otro muerto aquí Pero lleva caballo, lleva caballo Ah, vale, hay otro, hay otro, son dos Sí, sí, son dos, vamos a por ellos El del caballo viene de cara, ¿no? Viene de cara, al del caballo va a morir, ¿no? Lleva una Vámonos, vámonos, vámonos Mucha, mucha, lo ha matado Uy, qué mucha, tú Sí, sí, sí Te sigo, te sigo, Luffy Está buildeando Este tiene de todo, eh Muerto Muerto Muerto, muerto Muerto, muerto Buenísima Para la base ahora Que ellos respawnean Chavales, ellos respawnean al lado del Fishing Village A la izquierda, ¿vale? Si vamos hacia el lado izquierdo Los matamos a todos Antes teníamos un motopico también por allí A ver, estoy llegando Estoy llegando para lo de la zapa Me veis en el río, ¿vale? Si está baja la base Pero no se puede romper, Pampot, ¿eh? Recuerda ¿Quién está moviendo el heli? ¿Quién está moviendo el heli? Aplasto a este Lo aplasto Lo aplasto Lo aplasto ¿Lo mataste por mí? Es uno aquí, uno aquí, uno aquí, gente Chavales, siempre Ojo, que hay más, hay más Por de nada Por de nada Otra zapa, buenísima Lleva hit, lleva hit ¿Por qué no me la chapa este? Me la da automáticamente Mira el inventario No, se queda en el suelo y se recoge, sí Se queda en el suelo y la recoge Eh, dos tíos aquí, dos tíos aquí Venid a nosotros, venid a nosotros, rápido Mucha gente aquí, ¿eh? ¿Quién está en el totem? Vino muchos En el totem, en la base principal, ¿eh? Dios, cuántos son, Dios mío Son 200 Yo estoy aquí al lado Si veis mi nombre, venid y dejadme la chapa Uno muerto, uno muerto, ¿eh? Uno rematado Pusear, pusear Yo estoy yendo para ti, sí Todos a por ellos, ¿eh? Al final del río estoy Me dais la chapa y yo me la llevo a un carro Tengo uno, tengo uno A tu derecha Tengo uno aquí En el de madera, tengo uno En la casita esta de madera hay uno Lo pucho este, lo pucho este Le di, le di, le di Está tocado, está tocado Vamos todos, todos, todos Todos, que hay que defender la base Todos a Lely, ¿eh? Todo el mundo a Lely Vamos, vamos, vamos Espérame, espérame Me subo en 3, 2, 1 Espera, 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 espera Espera, espera, espera Venga, vámonos Vámonos Vámonos, ¿eh? No, no, chube, no, no Te pesan mucho Me pesan los huevos Te pesan los huevos, Reborn Te pesan los huevos Tengo pistola de clavos Oye, te quiere subir Para recuperarte ¡No, Reborn! ¿Qué me ha caído? ¡Adiós, Reborn! Me clavo, guacho Se ha caído, se ha caído Reborn ¡He minimizado! Se ha caído Reborn ¡Es punto minimizado! ¡Es punto de 3, 2, 3, 2, 1 ¡11! Vamos, vamos, vamos En Filita, en Filita Vaya, soltar rápido, ¿eh? Tengo chapas, tengo chapas ¡Hace la fila, hacé la fila! ¡La fila, la fila! ¡La fila, la fila! ¡En el totem, en el totem! ¡Haced la fila aquí, chicos! ¡Haced la fila aquí! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos a chapa! ¡Esas chapitas! ¡Uh! ¡Bueno, cuantas chapas! ¡Esto está ganao! ¡The fuck! Ahí, 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 ahí ¡Eh, a mi izquierda, a mi! ¡Que llevas 10! ¡Oh, my God! Venga, tenemos que volver rápido, ¿eh, chavales? Están todos en la orilla, ¿eh? Están todos en la orilla, aquí, enfrente mía No hay ninguno en la caja, ¿vale? La caja está limpia Ellos no saben que están por acá Vale, están empezando a venir, ¿eh? Están viniendo ya para aquí Están empezando Lea, hace un chavo, ¿eh? Por lo que siga más Por lo que siga más Venga, nos han visto ya, ¿eh? En el río hay cuatro, chicos ¡Ojo! Por la izquierda ¡Mirad los del río! Cuidado, en la caja, ¿eh? Hay uno que lleva hit, ¿eh? Tres minutos la caja, ¿eh? Tres minutos la caja Nos están rodeando por aquí, Rubi, ¿eh? Están por la derecha Sí, están en la caja, están en la caja Cuidado, nos están baileando, ¿eh? Chicos, yo focusaría la caja Me da un hit a uno Voy a por el de Rocio En el camino, en el camino Venga, a la caja, a la caja Hay uno en la atalaya, ¿eh? Muy tocado ese, ¿eh? Muy tocado, muy tocado ese Dejarme un armacillo sobre alguno de la caja Hay uno tumbao, ¿no? Yo no tengo, bro Tomaneme, una vallez... una... En la atalaya tenemos a uno, chavales Voy, voy, voy En la atalaya y abajo de la atalaya, dos Voy, voy, recoy Chicos, dos minutos en la caja Venga, en la caja todos, chicos Solo tengo eso, bro, pero... Por lo menos para hacer algo En la atalaya, en la atalaya de arriba Te pico uno Ibai, arriba, ten cuidado Me va a quedar reventao, tío Me mata, me ha pegado Mira, mira, boca, son mucho, bro No vea, no hay ni una Si aguantamos dos minutos tenemos la caja, ¿eh? Me ha mandado dos, me ha mandado dos Me mata, me mata, me mata Caballo, caballo, caballo Le pica al caballo y le pica al caballo Están pusheando, ¿eh? Sí, sí, sí Vamos con revólver, bro Tenemos que ir más juntos Chicos, chicos, escúchame, el caballo estaba isteando Venga, en la caja, en la caja, en la caja La caja, la caja En la caja, chicos, le quedan como un minuto Están todos aquí pusheando, avanzando, ¿eh? Uno lleva hit Dos minutos en la caja Sin revólver, esto es una mierda, tío Vamos bien, vamos bien, chavales No vamos mal, ¿eh? Le piqué a ese, le piqué a ese Ibai, uno muerto Uno muerto Pillar su reo Un minuto a 50 le queda Yo me estoy curando, ¿eh? Yo voy de retake a ver si puedo pillar un arco Le piqué a otro Cuidao, nos ganan la derecha, ¿eh? Nos están ganando la derecha Detrás nuestra, detrás nuestra hay gente con caballo Nos están haciendo el lío Sí, 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 pero chico, en la caja, en la caja Falta, faltan dos minutos todavía, tranqui Estamos muy bien, estamos muy bien Venga, venga, venga Venga, venga, venga Eh, carrusia a uno Carrusia a uno con caballo Lleva hit, el del caballo lleva hit, ¿eh? Levantaba caliebre Ibai, ibai, carrusia a uno, necesito vendas Chico, en la caja, en la caja No hay nadie en la caja Solo yo Te rigo, te rigo, te rigo, te rigo No, chicos No, gracias, gracias, gracias Yo tengo cooldown No, partimos en la caja Gracias, gracias En la montaña, en la montaña En el sur, en el sur, hay uno ahí Qué locura, tío Es que con pistola de clavos Lo han fumao, tío Vantos con revólver, sí Y con bebés y con de todo Con bebés, rebos Mejor que se lleven todas nuestras chapas Yo me piraría, sinceramente Con un par de bebés Ah, había una trampa ahí No la he visto Mira, van todos a soltar las chapas, creo Ahora lo verás A ver, ahora cómo se ponen de... 48 ¡Nueve! 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 Es importante la caja ¡Eh, bro, dame bala! ¡Viene un caballo, viene un caballo! ¿Dónde? Lo veo, lo veo, lo veo Al 220, SW Lo veo, lo veo, lo veo, eh Lo veo Son dos Vamos por ellos, vamos por ellos Puseamos Vamos, vamos, vamos Tengo dos tíos aquí cerca en caballo, eh Aquí, aquí delante, eh Aquí delante mía Mocha, Mocha, el del caballo Hit, doble hit Buenísima Otro más, eh Otro más a caballo En la roca, en la roca, otro Hit, hit, hit Hit al caballo Hit al caballo Headshot Headshot Cuidado, eh, que son muchos, eh Cuidado Buena, buena, buena Cuidado que son muchos, eh Son muchos, sí Muy buenas Cógele el caballo, bro Lutea, lutea Nos pushean, eh Están pusheando Tiene bala, Guiri Tiene bala, bro Uh, son muchos, eh Retrocede Hay que juntarse, eh Nos juntamos todos Tenéis que juntaros, eh, chavales Que nos pushean muchos Me va a quitar el caballo Hijo de la gran perra, loco Escúchame, Volcano Tengo tres escopetas ¿Quieres doble barro, eh? Muerto aquí uno Muerto aquí uno Me quedo yo con el revo, bro Estoy contigo Tengo tres, tengo tres Ahí, me ha tumbado Me ha tumbado El joven del caballo está muerto Rápido, rápido Lutea la chapa, lutea la chapa Voy a rapeñar, voy a rapeñar Corre, aunque vayáis desnudos A apoyar todos, eh Todo el mundo a juntarse Chavales, todo el mundo Nos estamos pegando aquí abajo Necesitamos ayuda No tengo una puta mierda No tengo arma, tío Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Te levanto, te levanto, te levanto No te muevas, eh No te muevas Cuidado, eh Cuidado, hay gente entre cientos Eh Abajo Abajo, abajo contigo Tocaísimo el del árbol De aquí detrás del árbol Kikiri En el árbol, eh Me estoy curando, me estoy curando, ¿vale? Está tocaísimo Está un tiro Buena, buena, buena Buenísima Muy buena, niño En la roca En el coche, en el caballo, perdón Buena, muertísimo Bien, 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 bien En 200, en 200 y otro Vamos que se las estamos aplicando, gente Están reviviendo aquí, están reviviendo Aquí, aquí, hay peña aquí, eh Hay peña aquí Me ha matado, eh Me ha matado este revólver Mucha gente aquí, eh Mucha gente aquí He guondeado a uno, he guondeado a uno, eh Vamos, vamos Vamos juntos, vamos juntos El revólver ese era el H1, ¿vale? Está ahí, está ahí El lobo El que iba de lobo Matadlo Ahí, ahí, ahí Aquí adelante, aquí adelante 260, 260 Pusear, rebord, pusear, rebord Pusear, 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 pusear Puseo, puseo, puseo Tocado Nos los comemos, Rubi Nos los comemos ¿Y dónde es la pelea? ¿Dónde es la pelea? Me cago en tu puta madre con el rebot, tío Yo tengo 100 metidos Encima Coge caballos, coge caballos Os pusea Pero ¿cuántos son? Es uno ahí delante Muy tocado, eh Muerto, muerto Queda uno ¿No? Ahí o no Hay uno dentro de la OXUM Dentro de la OXUM hay uno, chavales ¡Eh! Pero ¿y ahora quién me mata? Me cago en su puta madre Puseamos Arriba, en la gasolinera Arriba, en la gasolinera Arriba No estoy en base Estoy en... Detrás de la gasolinera Abajo, chavales Hay que pusear, gente De la derecha Hay que pusear todos juntos Muertos Tres aquí Tres muertos Buenísima Te mato Uy, perdona, perdona, perdona Ay, me cago en la puta Que no te he visto el nombre Que no se te veía el nombre, lo siento Voy a arco, tío Hay más gente dentro Hay más gente dentro Creo que no Son limpias de momento Voy a subir arriba O los hemos... Tirado, los hemos podido Estoy pillando todas las chapas, eh Pilla todas las chapas En la otra gasolina, ahí está angost Están aquí curándose, eh Estoy dando la vuelta Claro, está levantando, tío Que he matado a dos Estoy dando la vuelta Estoy dando la vuelta Uno muerto, uno muerto Buenísima, otro muerto Vale, vale, te levanto, Giri Te levanto ¡Tarifa! ¡Que yo soy el trinco! ¡No pegan escopetazo, pilla! Chicos, hay una canela gasolinera Hay una canela gasolinera Atrás de Reborn Pues se llama del tirón Del tirón, estampa Le volamos la cabeza Y somos 20 ¡Vamos, vamos, vamos! ¿Podría alguno venir a por mí? Una barquilla de esa, en un momento Venga, para arriba, para arriba Todos para arriba ¡Vamos, vamos, vamos! Suban, suban Subid, subid, tíos Subid, por favor, gente, subid Os pushe a uno por la izquierda Cuidado Necesito yo, con esto Aquí queda Estoy muerto, muerto Bueno, bueno, bueno Vale, subo yo por el otro lado Vamos, vamos, vamos Lootea los que te traen jeringuitas y cosas No podemos utilizar una MP5 o algo Ni aquí, ni contra los bots Lo que podemos empezar a usar Ahora ahí os va a soltar los cartuchos verdes A lo mejor las cometas con la cual Vámonos Escucha, que los bots dan chapas Sí, un 33% de probabilidad Hostia, pues entonces nos salimos de aquí Sí, pero no todos, ¿eh? No todos Solo uno de cada tres Quedan chapas todos los bots Y la caja te dan por central ¿Quierece quién es? ¿Quierece quién es? ¿What? Es el admin, creo Es el admin Hostia, qué susto me ha dado Casi lo mato, tú ¿Motiebro? No Es un tío en barca Y creo que no es colega, ¿eh? ¿O sí? No lo mato Sí, sí, sí Son colegas, son colegas A ver, a ver, a ver Cuidado, ayúdame, ayúdame Ayúdame, corre Que me matan, me matan Disparale Viene barca por 30 Gracias, rebol Corco, barco, barco Terrible, terrible Pero es amiga, es amiga, ¿no? No, no, no Vamos, rep, corre Ven, 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 rep No, muerto, no, muerto, no, muerto Que están viniendo, están viniendo Corre Apoyo Coño, habla Sube uno, sube uno ¿Por dónde? ¿Por dónde? ¿Por dónde? Por la escalera No, el puto admin, tío El admin me está liando Uno, muerto uno, no ha subido, no ha subido Están muertos, están muertos Una quita Buena, pero Que se siente tenerla y no poder utilizarla La pregunta para Volcano es que se siente llevando dos horas en un server y no tener una aca, Volcano ¿Tenemos heli? ¿Tenemos heli? ¿Tenemos heli? 20 segundos para la caja Se abre, se abre Vamos a verla A ver qué coño ha ido A ver cuántas, yo quiero ver cuántas chapas da Sinteri no pasa A ver, a ver Sinteri no pasa A cada cuatro Esto da al menos 40 chapas A cada cuatro mínimo Mira que tiene skin el botiquín No había visto, loco Es la nueva aquí Está guapa ¿Se viene? ¿Se viene? ¡200 chapas! ¡Vamos pa casa ya! ¡Doscientas chapas! ¿Cuánto? ¡Doscientas chapas! ¡Doscientas chapas! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, niño, vámonos! ¡Varca, várca, várca, várca! Oye, Oseño, escuchadme, escuchadme ¿No las canjeamos esas, o si? No las guarda Bueno, es que como nos las roben, bro Como nos las roben es liada, eh ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos con las chapas! ¡Doscientas chapas, bro! ¡Doscientas chapas, bro! A ver, la movida es que a ellos le van a dar también doscientas, eh Entramos en modo... ¡Vámonos, vámonos, vámonos, guiri! ¡Se viene, se viene, se viene! ¡Vámonos! ¡Se viene! Es que aquí no es, es que aquí no es Aquí, aquí, aquí Aquí, aquí, aquí Por aquí ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Le metí una, la metí una! ¡Mirad, mirad, mirad! Preparad pa espamear, eh ¡Preparad la ancho, chacé! ¡Preparad la ancho! ¡Todavía no, todavía no, todavía no! ¡Todavía no, todavía no, todavía no! ¡Todavía no, todavía no! ¡Quién ha metido cien! ¿Qué es esto? Es que 100. Ahora. Ahora. ¡Ahora, cabrón! ¡Ahora, cabales! ¡Ahora, cabales, ahora! ¡Ahora, cabales, cabales! ¡Oh, oh, oh! De las 200, han sido 100 saníos del tirón, eh. ¿Y no tienes otras 100? No sé, no sé. Están dentro de base de los suelos y han puesto escaleras. ¡Ahora, cabales! Hacerme caso. Si no, que… Aquí arriba, que se han colado, se han colado, ¿por qué? Pero… pero se ha robado. ¡Puede, pede, pede! ¡Puede, pede, pede! Pero que lo han hecho muy ilegal, han roto casa. Vamos, vamos a intentar. ¿Me escuchan? Sí. Pero eso no se vale, tío. Ese es el recuento por ahí. En la zona segura no pueden entrar, ¿no? No sé qué. ¡Vámonos, vámonos! ¿No se puede reidear, loco, hola? Se metieron a él. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¿Qué están haciendo? ¿Un guaintip o qué? ¡No, no! ¡Vámonos, vámonos! No podemos ir, no tenemos low, tío. ¡Que sí hay low! ¡Vámonos! ¡Lo he metido yo! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¿Quiénes? ¡Vámonos! ¡Madre mía, tío! ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Madre mía! Esto es una liada, ¿eh? Please don't attack the mainbase. Les están diciendo que no pueden atacar. ¡Espera, para, 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 para! ¡No pueden hacerlo! Están hablando por el chat. No pueden hacerlo. Venga, vamos, nos lo hacemos. Madre. De puta madre. Bro, pero se van las putas ratas con ton loot. Nos han quitado todo, ¿eh? Que nos han roto todo y se han llevado todo, hermano. Te lo prometo, todo. Por lo menos eso me han dicho a mí ahora mismo. Madre de la mal hermosa. Han mirado los suelos de arriba, han puesto escaleras y han subido por el piso de arriba y han ido rompiendo suelos de los de paja. What the fuck? Que se lo lleven todo. Que se lo lleven. Pero que le bajen las chapas a cero. Ya está, déjalo tú. Déjalo, da igual, déjalo. Déjalo, déjalo. Que no os preocupéis. Si el loot es lo de menos, gente. Aquí no se gana con loot, se gana con chapas. No os preocupéis. Venga, vamos. Me acaban de matar con todas las cosas de lo del plantar. Mátelo. Se lo han llevado todo, se lo han llevado todo. Claro, es que se han puesto a los perros. No pasa nada, chicos, da igual. Venga, preparaos que activamos, ¿eh? Poneos en vuestros sitios. ¿Te doy? ¿Bugueo yo? Venga, let's go. Iros a la grúa, que lo voy a buguear yo. No pasa nada, de verdad, no os reolléis. Nosotros jugamos en otro juego. Ahí está, eso es. Os voy a buguear. Con lo nuestro, con nuestras chapitas y nuestras mierdas. Chicos, ¿cuántos faltan? Faltan muchos bots. Sí, están todos dentro, están en la habitación. Hay unos juntos. O lo saco, o lo saco. Lo saco. Yo tengo un bot debajo, creo. Eh, chavales, en 10… Chili necesita al hostal. Es una barca tocha lo que hay en 10. No me renderiza muy bien. No, es una mierda de esa de barriles. Es una barca, es una barca, ¿no? Vienen pa'cá, en una barca tocha. ¿Dónde? Baje alguien conmigo, dale dos. No veo nada. Estoy contigo, Pampot. Eh, chicos, una cosa… Para mejorar a Piedra me pide que debo tener como autorizaciones. ¿Barca dónde? Al N, al N hay una barca tocha, ¿eh? En el N. ¿Dónde, dónde, dónde? En el N, pero no sé si se está moviendo. Nosotros siempre legales. Sí, sí se está moviendo, cada vez está más feo, ¿no? Esconderos, 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 esconderos. Viene directo, esconderos. Todo el mundo escondido, ¿eh? ¿Le tiro la granada improvisada? Sí, 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 sí. Sí, 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 por supuesto. Cuando sega bajo, bro. ¡Ahora, ahora, ahora, ahora! ¡Viene, viene! Alguien está en la barra, ¿eh? ¡Y! Vale, vale, guay, guay. ¡Sube, sube, sube! ¡Tire, tirense y te lo subió, tirense y te lo subió! ¡Tire, muerto, muerto! ¡Tire, muerto! ¡Tire, muerto, muerto! ¡Tire, muerto, muerto! ¡Tire, muerto, muerto! ¡Otra barca! ¡Otra barca! ¡Otra barca! ¡Otra barca chica que ha vuelto! ¿Dónde? ¡Ha venido! ¡Ale, por 200! ¡Otra barca chica que ha vuelto! ¡Cuatro tío! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Abajo del centro! ¡Abajo del topo! ¡Muerto, otro! ¡Otra barca! ¡Buenísima, buenísima! ¿Y la barca pequeña? ¡Se va, se va! ¡Uno, uno en la barca! ¡Uno en la barca! ¡Uno, uno en la barca! ¡Mirante, mirante, mirante! ¡Hay dos abajo! ¡Hay dos abajo, chavales! ¡En el agua! ¡Dos abajo en el agua! ¡Yo estoy en el agua! ¡Tenéis cuidado! ¡No me renderiza, tío! ¡Miramos dos abajo en el agua, chavales! ¡Yo estoy en el agua! ¡Yo estoy en el agua! ¡No los veo! ¡Vuelve, lo veo! ¡Debajo, muerto! ¡Mate, muerto! ¡Muerto, muerto, otro! ¡Debajo! ¡Debajo, Dylan, Dylan! ¡Debajo, otro! Sí, debajo tuyo justo tienes a uno, bro ¡Lo veo, lo veo, lo veo, bro! ¿En dónde, en dónde? ¡Ajo mío, ajo mío! ¡Ajo mío, ajo mío! ¡Ajo mío, ajo mío! ¡Ajo mío, ajo mío! ¡Otra barca, otra barca grande! ¡Otra barca, otra barca grande! ¡Corte, bien, bien! ¡Chico, no estoy bien! ¡El de abajo mío! ¡Lo veo, lo veo! ¡Lo puedo matar, lo puedo matar! ¡Mátalo, mátalo! ¿Dónde está? ¡Abajo mío, abajo mío! ¡Buenísima, chavales! ¡Aquí, aquí! ¡Ajiti mocha, ajiti mocha! Es tuyo, Dilancito ¡Buenísima! Tiene que estar muerto, ¿no? ¡No, no, no, no! ¡Murió, murió, 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 murió! No se le escucha, no se le escucha Sí, está muerto, está muerto, lo lo looteo, lo looteo ¡Muy buena, chicos! ¡Muy buena! ¡Se ha desentrado! ¡Buenos chavales, coño! A ver, les he vacilado un poco por el chat, ¿vale? Porque se lo merecen Mirad, el coconut con 200 de scrap ¿Qué ha venido, a traernos el loot que nos han robado o qué? Música Música